Buenos días, buenas tardes en realidad, a todas, a todes. Vamos a comenzar entonces presentando a esta mesa del Congreso Académico Abierto, Vigencia y Lecciones del Proyecto de la Unidad Popular. En realidad, nuestra mesa corresponde a la mesa que se denomina Una Mirada a la Historia Reciente de Chile desde el Género, Las Mujeres y los Territorios, Resistencias, Organización y Discurso. Esta mesa ha sido organizada por la Red de Historiadoras Feministas. Voy a presentar a cada una de las integrantes de esta mesa y tienen 15 minutos aproximadamente en sus exposiciones para luego abrir el debate, las preguntas, que a nuestro público ojalá puedan hacerlas siempre a través del chat. Yo voy a estarlas revisando para que al final de las exposiciones podamos tener un espacio de intercambio. Bien, entonces voy a presentar a nuestras cuatro expositoras y luego le voy a dar el paso entonces a Ana, que es quien va a partir esta mesa con su exposición. Bien, entonces tenemos que esta mesa está integrada por Ana López Dietz, historiadora y doctora en estudios latinoamericanos, perteneciente a la Red de Historiadoras Feministas y Académicas de la Universidad Central de Chile. Ella nos va a exponer su ponencia denominada La dictadura psíquico-militar y el rol de Lucía Iriar de Pinochet. A continuación, expondrá Javiera Robles. Ella es magíster en Historia y Memoria, doctora en historias por la Universidad Nacional de La Plata, integrante también de la Red de Historiadoras Feministas y actualmente está a cargo de la Oficina de Igualdad y Equidad de Género de la Municipalidad de Recoleta. Ella nos expondrá su ponencia denominada A 50 años del golpe de Estado, la experiencia de las infancias en el Partido Comunista de Chile. A continuación, Gabriela Saavedra expondrá. Ella es estudiante, tesista y licenciatura en Historia y Geografía en la Universidad de Tarapacá, practicante del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos y perteneciente a la Red de Historiadoras Feministas de la Zona Norte. Su exposición, su ponencia se denomina Maternidad y Acción Política, Tensiones y Estrategias de Mujeres Opositoras a la Dictadura Psíquico-Militar en Iquique entre 1973 y 1989. Y para terminar, la expositora Kimberly Seguiel, quien es magíster de la Universidad de Santiago, integrante de la Red de Historiadoras Feministas y del Colectivo de Mujeres Sobrevivientes Siempre Resistentes, investigadora del Grupo de Trabajo de Claxo Izquierdas y Luchas Sociales en América Latina 2023-2025. Su exposición se denomina ¿Hasta cuándo la justicia protegiendo la inmundicia? ¿Hasta cuándo el Estado sosteniendo el patriarcado? Entonces, ahora a continuación le doy la palabra a Ana que pueda comenzar su exposición y vamos a ir ahí más o menos informándote del tiempo para que cuando puedas ir cerrando, cuando se cumpla. Muchas gracias. Muchas gracias Vanessa. Bueno, primero que nada quería agradecer la organización, ¿no es cierto?, de este evento, un tremendo evento que se está llevando adelante de parte de la Universidad Abierta Recoleta, con muchas otras organizaciones de las cuales también como Red Historiadoras Feministas somos parte. Nos parece que es fundamental en este contexto que estamos viviendo poder llevar adelante, ¿no es cierto?, este tipo de iniciativas. Así que estamos muy contentas de estar acá y también de esta mesa y hay otras compañeras que están en otras mesas también de las Red Historiadoras, que justamente, ¿no es cierto?, nacemos hace unos cinco años atrás en el contexto de las luchas de los movimientos feministas, ¿no es cierto?, del tsunami feminista del año 2018 y que, bueno, nuestros cinco años de historia hemos llevado adelante una serie de iniciativas. Y vamos a compartir con ustedes, solo lo muestro, el libro que sacamos hace poco, ¿no es cierto?, producto del segundo congreso que hicimos como Red Historiadoras. Así que, bueno, estamos muy contentas de estar acá y sin duda también de poder estar con mis compañeras de la red. Bueno, voy a compartir. Primero que nada quisiera contarles un poco por qué este tema, ¿no es cierto?, pero en general siempre trabajo, sobre todo, ¿no es cierto?, la resistencia, la lucha, ¿no es cierto?, de los movimientos sociales, las resistencias feministas. Y debo reconocer que es difícil trabajar con el mal, es difícil trabajar, ¿no es cierto?, y tratar de adentrarse un poco. Pero también me parecía importante, este trabajo fue parte también de una investigación acotada que hicimos con Sandra López de la Universidad de la Frontera, para una publicación que está por salir, donde nos interesaba ver un poco de qué manera la dictadura, ¿no es cierto?, no solamente a través de lo que es la figura de Lucia Iriart como centro, pero también de qué manera llevan adelante una política, ¿no es cierto?, para intentar cooptar y acercarnos, ¿no es cierto?, a mujeres al alero de la dictadura, de generar hegemonía. Y creo que de alguna u otra manera es una pregunta que también nos tenemos que hacer, ¿no es cierto?, cómo trabaja la derecha, cómo trabaja el mal, ¿no es cierto?, para intentar cooptar, para intentar generar, ¿no es cierto?, hegemonía, para llegar a través de los medios de comunicación, ¿no es cierto?, y de otras instituciones, como el Estado, las iglesias, etc., ¿no es cierto?, a tratar también de generar un consenso social. Y particularmente lo que hoy les voy a presentar tiene que ver, que está un poquito acotado el nombre, la dictadura cívico-militar, el rol de Lucia Iriart y el voluntariado, ¿no es cierto?, de las mujeres como una forma de control social. Y esto sobre todo a partir de una mirada a la revista Amiga, que es una revista muy interesante, que está al alero, ¿no es cierto?, de la Secretaría Nacional de la Mujer, publicada entre el año 1976 y 1983, pero en particular acá vamos a dar una mirada, ¿no es cierto?, a algunos años, sobre todo a los primeros años. Muy brevemente, pero que no es la idea, pero sí poder contextualizar, claramente vamos a tener que después del golpe de Estado, ¿no es cierto?, y esta política de fuerte desmantelamiento de lo que fue el proyecto de la unidad popular, con una represión, una violencia estatal a los movimientos sociales, a las mujeres, ¿no es cierto?, opositoras, militantes, activistas, ¿no?, de partidos de izquierda, de partidos de resistencia, ¿no?, de una violencia muy fuerte respecto también, ¿no es cierto?, de la violencia político-sexual, de la desarticulación, ¿no es cierto?, de las políticas económicas que se desvaban adelante, con toda la política de desregulación de la economía, de privatización, de shock económico, y también de generación, ¿no es cierto?, de todo un proyecto que a medida que se instala es cada vez más refundacional, que tiene un primer momento, ¿no es cierto?, basado puramente en la violencia, pero que también va a ir constituyendo una serie de iniciativas institucionales, ¿no?, para generar también, ¿no es cierto?, adhesión al proyecto de la dictadura cívico-militar, y que en particular, referido a las mujeres, ¿no es cierto?, también hay varias líneas, ¿no?, por un lado la represión abierta, como señalaba recién, no voy a, por supuesto, profundizar en eso, que no es el eje, pero es uno de los elementos centrales de la política de la dictadura, la represión constante, ¿no es cierto?, a través de esos años, el castigo a las mujeres que se atrevieron a romper estos mandatos de género heteropatriarcales, pero también, ¿no es cierto?, que se atrevieron a militar, a ser parte de la organización política y social de la época, pero también, ¿no es cierto?, esto se articuló con una política abierta y muy, muy activa de cooptación a través del fomento de redes muy amplias de voluntarias, de miles de voluntarias, en algún momento se debe hablar incluso de más de 25.000 voluntarias entre Sema Chile y la Secretaría Nacional de la Mujer, y la promoción y creación de una institucionalidad afina a la dictadura, ¿no?, la Secretaría Nacional de la Mujer, que es parte de las políticas de gobierno, Sema Chile y una infinidad de fundaciones que van a estar ahí. Y, por supuesto, esto va a ir de la mano de exaltar la idea de la familia, ¿no es cierto?, de un tipo de familia, por supuesto, nuclear, ¿no es cierto?, tradicional, formalizada, y asociada también a estos valores cristianos y de defensa de la patria y del mundo occidental, ¿no?, en la lucha, en esta idea de la dictadura, de la lucha contra el marxismo, y de la deshumanización, ¿no es cierto?, del otro, de la otra. Por lo tanto, el rol de la mujer en el discurso de la dictadura va a ser importante. En los primeros años hay una enorme cantidad de materiales, de documentos que se van a producir, de invitaciones a reuniones, de seminarios, de viajes, ¿no es cierto?, de Lucía Iriart y las mujeres, de las Fuerzas Armadas, de Pinochet, ¿no es cierto?, que le habla a la mujer chilena, para promover también, ¿no?, una incorporación de estas mujeres a este proyecto de refundación nacional, y por supuesto en pos de generar y de asentar el apoliticismo, el orden y la disciplina. En el año 1974 hay un libro, ¿no es cierto?, que se publica donde Pinochet le habla a las mujeres de Chile, ¿no?, y donde les reconoce este lugar que tuvieron en el gobierno marxista, exalta, ¿no es cierto?, a las marchas, los cacerolazos, las marchas de las cacerolas vacías del año 1971 y 72, asocia, ¿no es cierto?, el marxismo con la esclavitud, el autoritarismo y todo lo que sabemos que es el discurso de la dictadura, pero también, ¿no es cierto?, le habla a la mujer en un lugar muy particular. Ahí hay una foto, si ustedes ven, la revista Amiga, ahora voy a explicar un poco, es una revista que sacaba un número mensual, una revista de entre 25 a 50 páginas, de muy buena calidad, ¿no es cierto?, que se distribuía de manera gratuita y que va a tener como protagonista central, ¿no?, en muchas de sus notas y portadas a Lucía Iriart, esta es una deudas del mes de septiembre al 76, el año, en el mes 8, en agosto, donde, ¿no es cierto?, aparecen Lucía Iriart y Pinochet, y bueno, donde él habla también, ¿no?, de esto, de cómo la mujer quiere el amparo de una autoría fuerte y severa, que restablezca el orden y la moral pública, ¿no es cierto?, y donde también él aparece como este padre de la patria, ¿no?, que va a salvar a la nación chilena, ¿no es cierto?, pero que también es el que le va a dar un lugar a la mujer reconociéndole a su rato. Por otro lado, ¿no es cierto?, en la declaración de principios del gobierno también se habla de los fundamentos doctrinarios y morales, ¿no es cierto?, de Pinochet, de la dictadura, de la junta de gobierno, ¿no es cierto?, donde también aparece la mujer, ¿no?, como una piedra angular, ¿no?, al interior de la familia, de la sociedad, ¿no es cierto?, de la defensa de la religión cristiana, del orden occidental, ¿no?, de la moral, de las buenas costumbres, y también, ¿no es cierto?, se busca hacer una identificación, ¿no?, de la mujer. Es interesante cómo se va construyendo un relato, ¿no?, en la dictadura, donde se busca exaltar también una historia de la mujer, ¿no?, Javiera Carrera, la mujer en la independencia, ¿no?, la mujer a lo largo de la historia, de la construcción de la nación, de ser la defensora, ¿no es cierto?, y transmisora de los valores espirituales, ¿no?, de su sentido de realidad, moderador. Y si miramos también a lo largo de la historia, en algunos momentos el Partido Conservador o los partidos conservadores, ¿no es cierto?, intentaron atraer a las mujeres a su alero, ¿no?, incluso planteando los primeros proyectos de derecho a voto, ¿no?, y también haciendo una disputa ideológica respecto de cuál es el rol de la mujer en la política, ¿no es cierto?, en la sociedad y en la familia. En ese sentido, entonces, hay dos grandes instituciones que aparecen un poco en el trabajo que nosotras hicimos. Por un lado, por supuesto, Sema Chile, ¿no es cierto?, institución de más larga data, pero que a partir del Decreto 688 del año 1974 pasa a estar presidida por Lucía Iriar y, ¿no es cierto?, le entrega el control, pero también habilita la participación de una red enorme de mujeres, tanto de las Fuerzas Armadas como de miles de voluntarias en todo el país, y la Secretaría Nacional de la Mujer, que tras el golpe de Estado pasa a depender de la división de organizaciones civiles, de la Secretaría General de Gobierno, donde se le reconoce un rol fundamental en la construcción de una línea doctrinaria y comunicacional. Es decir, hay una política abierta, pensada, que se implementa, ¿no es cierto?, a partir de estas organizaciones para cooptar o buscar, ¿no es cierto?, el control social, la cooptación de las mujeres, la generación de estas redes de voluntarias y, por supuesto, combatir, ¿no es cierto?, todo lo que son las ideas, ¿no es cierto?, de la unidad popular, de las mujeres de izquierda, ¿no es cierto?, de las organizaciones y partidos, ¿no?, de izquierda, etc. Bueno, voy a avanzar un poquito para que no se me pase muy rápido el tiempo. La revista Amiga es una revista que se publicó, como les comentaba, entre 1976 y 1983, de la mano de la Secretaría Nacional de la Mujer, cuya dirección estaba en manos de Amelia Rende González y tenía un equipo periodístico, ¿no es cierto?, de un grupo de cinco o seis mujeres que además se incorporaba. Se habitaba en Santiago, la verdad es que tenía una cantidad de notas muy grandes, ¿no?, entrevistas, recetas de cocina, notas de moda, muchas cosas dirigidas hacia los niños y niñas, ¿no es cierto?, de cómo educarlos, de cómo criarlos, de la alimentación, ¿no?, pero además tiene una cantidad importantísima de notas históricas, ¿no?, se habla de la independencia, se habla de la historia de Chile, se habla de la Guerra del Pacífico, ¿no?, con este discurso, por supuesto, también de una historia oficial, nacional, ¿no es cierto?, que exalta a lo militar, y aparece continuamente Lucía Iriart y Pinochet, ¿no es cierto?, y la Junta de Gobierno. Por ejemplo, hay muchas notas que saca, se me fue el nombre ahora este periodista de conservador de derecha del Mercurio, si alguna se acuerda, que digamos uno de los ideólogos de la dictadura, que le escribe a las mujeres, incluso le escribe de cómo deben hacer las compras, ¿no?, hay una presente permanencia también, ¿no?, de integrantes de la dictadura que le escriben, ¿no es cierto?, a las mujeres y que le hablan de distintos temas. A su vez la revista se distribuía de manera gratuita, una revista de buena calidad, de un buen papel, ¿no es cierto?, con algunas páginas a color, y llegaba a voluntarias, a colegios profesionales, a embajadas, ¿no es cierto?, tuvo un tiraje de entre unos 10 a 25.000 números, y desaparece hacia el año 1983 en el contexto de la crisis económica. En particular, nosotros lo que trabajamos fueron los primeros años, porque nos parece que son los años, ¿no es cierto?, donde se instala la dictadura con este discurso también que busca desarticular totalmente a la unidad popular, pero también, ¿no es cierto?, de construir un proyecto refundacional que se plasma después en lo que es la Constitución del 80 y estas reformas, ¿no?, de pensiones, en la Ley General de Universidades, etc. Si ustedes pueden ver las fotos, también acá aparece una representación unidaria muy clara, ¿no?, a quiénes se le habla y de quiénes se habla, ¿no? Y como pueden ver, aparece mucho, bueno, en portada y en notas interiores, Lucía Iria, donde ella constantemente se refiere a las metas, los deberes de la mujer chilena, ¿no es cierto?, desde este doble lugar, porque eso es interesante, ¿no? Por un lado hay una figura muy conservadora de la mujer, la familia, el cuidado de los hijos, ¿no es cierto?, del marido, por supuesto, la unidad, esta figura de la mujer férrea, pero también aparece esta mujer moderna, ¿no?, que incluso en esta foto se puede observar, ¿no?, el teléfono, que en esa época no era algo muy común, un símbolo de la modernidad, ¿no?, Lucía Iria en una oficina, ¿no?, hablando también en una posición de poder, ¿no es cierto?, entonces aparece esta exaltación de la familia, pero también se da cuenta, ¿no?, de los cambios de género y de que las mujeres están participando del mundo laboral, del trabajo profesional, ¿no es cierto?, en el ámbito del trabajo asalariado, por lo tanto también aparece eso. Y este pequeño fragmento simboliza un poco también lo que es ese discurso, ¿no?, Lucía Iria habla mucho de este, y la dictadura también, Pinochet, de este espíritu sacrificial, ¿no?, ¿cierto?, de estas mujeres que deben darlo todo a costa de sí mismas, a corta de su tiempo, ¿no?, ella dice que la mujer debe rendir al máximo, ¿no?, aprovechar todos los recursos, ahorrar, entregar horas para el bien y bienestar de todos, ¿no?, servir. La idea de la mujer al servicio, ¿no?, del marido, del hogar, de la patria, finalmente, ¿no?, y por otro lado esto también va muy de la mano de cómo, ¿no es cierto?, este discurso refundacional, el salvar a la nación, ¿no es cierto?, la dictadura busca incluir activamente a las mujeres en ese proyecto, no a todas, por supuesto, a un sector de mujeres, ¿no?, y por supuesto esas mujeres son sobre todo las mujeres de clase media y alta, a la que también les habla esta revista, pero también a través de SemaChila estas otras mujeres, ¿no?, de sectores populares. También, ¿no es cierto?, acá si ustedes ven, en esta, este es el número tres de la revista, donde se habla todo el rato de Lucidia Art como este ejemplo, ¿no?, que está, que habla desde la dignidad, que se mueve, que trabaja, ¿no?, que está circulando por el país, que hace giras, ¿no?, y donde ella además habla todo el rato de su dedicación y su patriotismo, ¿no?, del orgullo de las mujeres chilenas, ¿no?, pero también es muy activo el rol de hablar de la capacitación, incluso ella habla de ser ciudadana, ¿no?, ella dice, me siento plena como ciudadana trabajando con ahínco y sacrificio, y por supuesto, en un momento en que la moneda fue bombardeada, ¿no?, no hay partidos políticos, no hay congresos, no hay las instituciones tan ilegales, ¿no?, las federaciones estudiantiles, las juntas de vecinos, etc., bueno, pero asocia a la ciudadanía, ¿no?, ¿cierto?, este espíritu del servicio y del sacrificio. A su vez, ¿no?, el discurso continuo a las madres de Chile, ¿no?, y el activamente llamar a las mujeres a ser parte de las redes del voluntariado, ¿no?, incluso ella dice, aunque le deban restar horas a las familias, ¿no? Hay una nota muy interesante donde le preguntan, bueno, ¿cómo es su día a día?, y ella dice, bueno, yo trabajo de domingo a domingo y a veces no tengo ni tiempo para ver a mi esposo y a mis hijos, ¿no?, ¿cierto?, y los domingos limpio mi casa y cocino, ¿no?, con mucho amor, pero aparece todo el rato, ¿no?, esta idea y esta figura de esta mujer que está entregando, ¿no?, ¿cierto?, su trabajo, incluso a costa de su familia, en el espíritu, ¿no?, ¿cierto?, de este proceso de refundación nacional. Pero a su vez también se deslizan en muchas de las notas en las que aparece Lucía Iriart, ¿no?, una crítica y una amenaza a estas otras mujeres, ¿no?, que no están nombradas abiertamente, pero que están ahí, ¿no? En uno de los artículos ella dice, está criticando a las mujeres que dice, trabajan para hacer política e incluso amenaza, ¿no? Ojo con esas mujeres que quieren venir a estos espacios, que quieren venir al voluntariado para hacer política, ¿no? Dice, hay que estar atentos y plantea abiertamente una amenaza, ¿no? Cuando están estos intereses los detectamos de inmediato, ¿no?, nos damos cuenta de quiénes son, y les dice a estas personas simpáticas que se ofrecen como voluntarias con un fin político porque no pierden las esperanzas, ¿no? Entonces todo el tiempo va a aparecer esta contraposición entre la mujer buena, ¿no?, la mujer de la familia, la mujer que sirva a la patria, la mujer, ¿no es cierto?, que está colaborando al servicio de esta obra de reconstrucción nacional versus esas otras mujeres, ¿no?, que son las mujeres que justamente fueron parte del proyecto de la unidad popular, que fueron parte, ¿no es cierto?, de las políticas, ¿no es cierto?, de las juntas de vecinos, de las juntas de abastecimiento y control de precios, ¿no?, de los sindicatos, de los cordones industriales, ¿no? Está esa amenaza velada, ¿no?, en sus palabras. Si ustedes ven también en las fotografías, les aparece todo el tiempo también en actividades públicas, ¿no? Muchos seminarios que se hacen, ¿no es cierto?, en el Diego Portales, o que se hacen en distintos espacios donde se invita a estas voluntarias también a participar, ¿no?, y donde se va a insistir en las ideas de gobierno, ¿no?, pero particularmente en que EDA deben llevar adelante a toda la población, ¿no es cierto?, las ideas de Chile, ¿no? Incluso se hace campaña, ¿no?, contra las Naciones Unidas, bueno, si lo pensamos hoy a veces los discursos parecieran los mismos, porque quieren destruir a Chile, ¿no?, el comunismo internacional. Bueno, finalmente, porque me queda poco más de dos minutos, también es muy interesante si vemos como las representaciones, ¿no? Cómo aparece Lucía Iriart como protagonista o como acompañante de Pinochet, pero siempre en posiciones de poder, ¿no?, pero un poco también más atrás de él cuando está con él. Omnipresente, siempre es el centro de la fotografía, ¿no?, siempre está además vestida y muy arreglada, ¿no es cierto?, y representa un tipo de mujer, un rol activo, de poder, moderna también, ¿no?, pero también conservadora. Si uno compara con otras revistas de la época, Paula, por ejemplo, no son otras mujeres, otra vestimenta, otras cuerpas, ¿no? También este rol de las obras, ¿no es cierto?, de la cercanía, pero también una presencia muy fuerte, ¿no es cierto?, de la blanquitud y del colonialismo, ¿no?, de esta idea de lo europeo, ¿no? Ella siempre cuando está, por ejemplo, en las poblaciones, no se marca mucho el contraste, ¿no?, de ella como está vestida, de su apellido, ¿no es cierto?, que van a las poblaciones de tierra, ¿no es cierto?, muchas veces se muestran los campamentos, y siempre está este contraste también, ¿no?, que es esta idea, ¿no?, de la blanquitud de la europeidad, ¿no?, y obviamente en su rol social, ¿no?, esto que le señalábamos un poco desde la mirada interseccional, ¿no es cierto?, Lucía Iriar también rodeada de estos niños, niñas, ¿no es cierto?, abajo como se ven las poblaciones, donde también aparecen estos otros, ¿no?, los sectores populares, no siempre como objeto de la acción social, nunca son sujetos, no son objetos de la acción social de parte de la dictadura. Bueno, en síntesis, porque me quedo un minuto, y puse ahí unas noticias, no tan de actualidad, pero que tienen pocos años, la dictadura entonces, además, ¿no es cierto?, de toda su política de represión, de disciplinamiento, de autoritarismo, ¿no?, intentó incorporar un sector de mujeres al proceso refundacional basado en la lucha contra la unidad popular y el marxismo, ¿no?, con la exaltación de ciertas características asociadas a la mujer y a su rol, tanto al interior de la familia, pero también como extensión de esa familia como la patria, ¿no?, y así como Pinochet se presenta como el padre de la patria, ¿no?, se exalta la figura de Lucía Iriar también como símbolo de las mujeres chilenas, ¿no?, y por otro lado esta red de miles y miles de voluntarias, ¿no?, fueron fundamentales en pos de transmitir lo que fueron los valores, las ideas que la dictadura buscó aplicar, ¿no es cierto?, en defensa de la patria, de la chilenidad, del patriarcado, pero también del colonialismo y la blanquitud, ¿no?, y me parecía muy importante terminar con esto y mostrar estas noticias, ¿no?, respecto de todo lo que fue, por supuesto, las denuncias a Sema Chile, la corrupción, ¿no es cierto?, de Lucía Iriar como parte de la corrupción, además, ¿no?, en las muchas otras cosas de la dictadura, pero que también muestran, ¿no?, lo que fue este lugar. Bueno, con eso termino, muchísimas gracias, por supuesto, quedó mucho por contar, pero me parece que es importante esto que decía, poder mirar también este otro lado, ¿no? Eso, dejo de compartir. Muchas gracias, Ana, por tu ponencia. Quiero, antes de dar paso a la siguiente ponencia, quiero comentarles a quienes quieran dejar sus preguntas o hacer comentarios que podamos compartir al final de la mesa para que puedan ir haciéndolo a través del chat. Bueno, ahí las invitamos a participar a quienes están también con nosotros. Bueno, ahora vamos a dar paso, entonces, a la ponencia de Javiera, Javiera Robles, a 50 años del golpe de Estado, la experiencia de las infancias en el Partido Comunista de Chile. Te dejo la palabra, Javiera. Hola a todos y todas, un gusto compartir el panel y haber armado el panel con colegas de la red, así que una lástima no estar así en vivo, pero siempre es agradable compartir estos espacios, sobre todo porque nos permite entregar distintas miradas y distintos aportes de la historia feminista y la historia de género al campo de la historia reciente. Y tomándome de eso, yo lo que voy a dar cuenta acá y contar, tiene otra arista totalmente distinta a lo de Ana, pero creo que en algún punto igual es complementaria, ¿no? Que es la experiencia, bueno, acá yo le puse de las infancias, pero tiene que ver más con la historia de vida y con la experiencia de tres hijas de militantes comunistas, también militantes comunistas que fueron desaparecidos y ejecutados políticos. Como para comentar un poquito, bueno, la presentación no tiene casi nada de texto, yo voy a ir poniendo los testimonios y voy a leer porque siempre me complica explayarme así, prefiero leer y así me ordeno. Esta investigación o esta parte de la investigación se enmarca en lo que fue mi tesis de Magister, de Historia y Memoria y en la tesis doctoral que actualmente estoy desarrollando, escribiendo y surgió como tópico el tema de las hijas, ¿no? De la generación de hijas de ejecutados políticos y de detenidos desaparecidos de forma muy orgánica en los testimonios que yo fui analizando en la tesis de Magister que tiene como objeto de estudio la cultura comunista desde una perspectiva de género, ¿no? La experiencia de las militantes comunistas durante la década de los ochenta, específicamente en la tesis de Magister que tiene que ver con la política de rebelión popular de masas, de aquellas mujeres que fueron parte del frente o fueron parte de los equipos políticos militares del partido y de las juventudes comunistas y que me encontré con que muchas de ellas eran hijas de militantes o provenían de grandes largas genealogías de familia militante, ¿no? Y que también en sus relatos también fueron, estaban muy presentes el hecho de que la figura del padre o de padres torturados, de padres como les decía, desaparecidos, ejecutados y de alguna forma estar desde muy pequeñas involucradas en el quehacer militante, ¿no? Ya sea en la sociabilidad militante comunista como también desde acompañar a sus mamás, también militantes comunistas a los espacios de la vicaria y de la solidaridad, a los tribunales y siéndose parte desde muy temprana edad, estoy hablando de niñas de seis, diez años en estos espacios, ¿no? Y de alguna forma esta trayectoria las lleva a tomar la decisión en algunos casos incluso de ser parte del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, en otro encabezar organismos de derechos humanos o decidirse por las agrupaciones en defensa de los presos políticos porque alguno de sus hermanos cayó detenido y fue detenido y encarcelado por la dictadura. Entonces, ¿cómo estas trayectorias en estos largos diecisiete años se van tejiendo y se van entrecruzando para tomar la decisión de estas mujeres de decidir militar, de decidir ser participantes activas, la resistencia y también de ser parte del mismo partido de sus padres, ¿no? Así que voy a empezar dando cuenta de que la infancia de las y los hijos de los comunistas durante la dictadura está mediada por las pérdidas, por la represión y el cambio drástico en su vida cotidiana. Aprender a no hablar sobre los padres, las chapas de sus padres, aprendérselas a callar frente a compañeros de curso, el manto que cubría sus historias y en ese aprendizaje también las emociones son constituyentes en la forma en que los sujetos van constituyendo sus identidades, ¿no? Habitan sus cuerpos y sienten las heridas, el dolor, el resentimiento, pero también las risas cotidianas para sobrevivir el horror. En esta ponencia, entonces, y a modo de ensayo de aproximación se expondrán algunos testimonios de tres militantes comunistas que, siendo hija de padres comunistas víctimas de la dictadura, optaron por la militancia desde muy temprana edad. Y en este tránsito de transformación de las estructuras del sentir es donde resulta enriquecedor observar qué sentir operaron en esa infancia hasta estocadas por la dictadura, cómo operó el deber ser de la identidad de las hijas de los militantes, de qué forma emociones como el dolor, y el miedo delinearon esas demandas políticas de un periodo y con ello entregaron de alguna forma este relevo a aquellas nuevas generaciones. Y estas son algunas de las preguntas que me realicé luego de leer los testimonios presentados a continuación y también del desarrollo de las investigaciones en ambas tesis. Voy a partir por el testimonio de Viola Carrillo. Ella es parte de una familia famosa dentro del Partido Comunista, su padre Isidro Carrillo fue gerente general de ENACAR que es la empresa nacional de la carbonífera en Lota y ella es parte de una familia muy grande, son dos hermanos, doce, que en 1973 vivían en Lota y toman detenido a su padre y también toman detenido a su hermano, uno de sus hermanos, que también eran militantes comunistas, sus hermanos mayores eran militantes de la juventud comunista en ese entonces y que vivió la represión desde muy tempranada porque no solamente fusilaron a su padre y nunca encontraron su cuerpo, sino que también fueron víctimas también como familia de la represión constante y que de alguna forma llevó a tomar la decisión a su mamá de salir al exilio de la Unión Soviética con diez de los doce hijos que tenía y posteriormente todos sus hermanos fueron partícipes de Espartez y fueron enviados al Internado Internacional de Ivanovo en la Unión Soviética. Este testimonio estaba tomado del fondo del Museo del Archivo Oral del Museo de la Memoria donde se entrevistaron a muchos de estos hijos del exilio que fueron partícipes y que estudiaron en este Internado Internacional. Ella cuenta así al inicio de su entrevista. Entonces yo me acuerdo que sentada en una pieza en una cama decía nunca me voy a olvidar a mi padre lo van a matar. Yo niña con seis años sabía que a mi padre lo iban a matar. Entonces tenía esos recuerdos. Aparte que fueron cosas muy fuertes que nos pasaron porque en una ocasión hasta que nos sacaron nos tiraron todo a la calle o sea y amenazándonos que en la casa iban a poner una bomba. Estuvimos dos noches durmiendo en la caleta de Maule donde vivían los pescadores. Lo que da cuenta de alguna forma que la experiencia de estos niños que muchas veces como sujeto histórico han sido bien invisibilizados no tomados en la escritura de la historia no entregan algunos antecedentes en esos ojos de niñas como vivieron estos procesos con seis años. Posteriormente también como no solamente cuando hablamos sobre todo de familias que eran o padres que eran funcionarios del gobierno de la unidad popular no solamente la experiencia represiva recayó en el sujeto que era funcionario en este caso y militante sino en todas las familias ¿no? Y posteriormente en el exilio a esos seis años de vida su madre decide irse y en los ojos de ella vio la rememora cómo sintió ese primer día fuera del país ¿no? Este viaje como para tenerlo como antecedente viajan con unas diferentes escalas ¿no? a la Unión Soviética en la Unión Soviética llegan los trasladan a Ucrania y posteriormente a ellos se les designa a los días o al día después llevarlos al internado entonces ellos veían a su mamá una vez al año porque grandes familias no estaban adecuados ni las viviendas ni los sueldos hacerse cargo de grandes familias y esta era la opción que daba la Unión Soviética en ese entonces que era un internado para refugiados de todo el mundo ahí estudiaron los hijos de Mao Zedong por ejemplo un internado de larga data y ella recuerda cómo vivió ese primer día fuera ¿no? decía el primero el primer tiempo nosotros vivíamos en un hotel mientras nos designaban un departamento yo tenía una paz porque después de estar escuchando a cierta hora el toque de queda los balazos ir a la cárcel porque ella acompañaba a su tía a ver a su papá de hecho ella lo pudo ver dos días antes que fusilaran a su padre sentir que en cualquier momento te van a llenar la casa los militares y yo niña tenía seis años en ese entonces para mí eso fue muy fuerte cuando yo llego allá en verano y yo siempre recuerdo me acuerdo que al tiro salíamos a jugar porque niños tú conoces niños y me acuerdo que en una ocasión salgo a la calle y me acuerdo que miro al cielo y decía paz ella misma decía paz miraba hacia el sol y decía no hay más disparos ese es el momento que me quedo marcado o sea para siempre eso y ahí donde se quiebra también el relato como la experiencia de la infancia también estuvo trastocada no necesariamente con la detención muchas veces que uno piensa en las víctimas como muy de forma muy delimitada sino que también toda una generación que vivió el exilio que no tuvo opción de elegir si se iba o no se iba también fueron víctimas de la dictadura ahora voy a pasar a un relato que es de Lenia Pizarro Lenia hija de Solasierra militante comunista histórica dirigente de la agrupación de familias de detenidos desaparecidos igualdo Pizarro militante comunista y miembro de la dirección del PC detenido y desaparecido en diciembre del 76 narra en el marco de su entrevista una entrevista que yo realizo su vida y nos invita a ver desde el presente sus recuerdos de infancia cuando sus padres se mantenían en clandestinidad y como con solo 11 años ya manejaba los códigos de compartimentación a diferencia de Viola ellos se quedaron en Chile Waldo Pizarro sobrevivió hasta el 1976 ellos iban a iban a salir al exilio muy pocos días después que lamentablemente detienen a Waldo Pizarro y ella recuerda en el año 75 que nosotros nos quedamos solos con mi abuela estuvimos hasta fin de año porque teníamos que terminar el colegio y recuerdo que vino mi cumpleaños y yo estoy de cumpleaños en noviembre y cumplí 11 y me acuerdo que yo sabía que mi papá me iba a llamar y mi mamá también y sonó el teléfono y yo era la única que contestaba el teléfono porque sabía que me iban a llamar y mi papá me llama y me acuerdo como si fuera hoy y me dice buenos días señorita supe que hoy día es su cumpleaños quería saludarla y yo le digo gracias caballero que bueno que se acordó y que me está saludando si era como un diálogo ridículo y me dice mi señora le manda muchos saludos y le digo dígale a su señora que le agradezco mucho el saludo mi mamá no pudo hablar porque lloraba a moco tendido y esto da cuenta no solamente de una anécdota sino da cuenta de los manejos de los códigos de compartimentación de manto del ser clandestino y de la clandestinidad de la experiencia clandestina en la infancia también como un método de sobrevivencia y por otro lado si bien la clandestinidad y estos métodos de sobrevivencia sobre todo en un año tan complejo como 1975 para el partido comunista para la juventud y también para los distintos partidos de izquierda por otro lado da cuenta que la infancia también era un objetivo de aniquilamiento por parte de la dictadura un método también por perseguir por parte de la dictadura bueno finalmente luego de la detención de su padre el 15 de diciembre del 76 subida de un vuelco a lo público en su narración da cuenta como ella sus hermanos y otros hijos e islas de detenidos desaparecidos son parte de otros espacios de socialización comienza nuestra vida dice en la vicaría entre tribunales huelgas y recursos de amparo su madre encabeza la agrupación de familias de detenidos desaparecidos como mi mamá se integra a la vicaría y nosotros junto a ella y ahí todos los otros hijos y todos los otros familiares y comienza nuestra vida en la vicaría en la agrupación yo le pregunto recuerda ese cambio como un cambio drástico lo recuerdo primero la pena que no podías contar porque tú tenías que seguir teniendo esto fue en diciembre y en marzo tenías que ir al colegio y en otro colegio porque nuevamente nos cambiamos de casa y claro el tiro cambió yo me acuerdo ocurrió eso el 17 de diciembre mi mamá estaba presentando el recurso de amparo de mi papá los primeros días de enero se defendía el recurso de amparo en la corte suprema y fue la primera vez que conocimos la corte suprema y de ahí para adelante no sé cuántas cuántas veces fuimos a la corte y ustedes la acompañaban a todo absolutamente a todas las cosas pero ponte tú me llaman cosas la atención y no solamente nosotros porque otros hijos también iban entonces uno estaba en los tribunales esperando harto harto y te aburrías y uno cabrero chico te reías de cualquier tontera y nos reíamos a carcajada y nos hacían callar no se puede reír no podemos demostrar que nos estamos riendo y ahí yo me cuestionaba ¿por qué no nos podemos reír? tampoco vamos a estar aquí llorando eran niños de 6 11 años claro yo entiendo porque te sacaban fotos porque todas esas cosas las ocupaba la prensa pero también nuevamente tenés que tener una conducta acorde tenés que tener la conducta de ser el hijo de la víctima y esas cosas se internalizan rápidamente sin que te las digan o sea había que ser de una manera y en el destacado del extracto o sea que yo destaco al final sobre todo que esto de ser la hija o el hijo perfecto Lenia desde el presente reflexiona cómo debían modificar sus expresiones con el fin de constituir esa figura de hijo hija de víctima porque como bien plantea en su traverso el dolor y el sujeto víctima pasó a ocupar un lugar central en los proyectos políticos de izquierda de este periodo y en este tránsito ser la hija perfecta modificando sus expresiones formas de socializar y emociones no se debía reír mantenerse quieta en silencio también es constituyente en la experiencia política posterior el dolor es colectivo y la lucha sin vista del dolor de serida y en este aspecto se puede apreciar en cómo los hijos y las hijas de detenidos desaparecidos fueron convocados a ingresar formalmente a la militancia en las juventudes comunistas recordar que en 1975 las juventudes comunistas sufren una relación muy importante y desde ahí se desintegra después caen las dos direcciones consecutivas del partido comunista en 1976 y recién en los 80 se comienza a rearticular las juventudes comunistas y esto me parece resulta muy interesante como para entender también de qué manera esta aposta esta mochila y heredar de alguna forma las luchas de los padres se hacía tan presente en las culturas políticas de izquierda y ahí había muchos muchos habían compañeras de la agrupación y otras compañeras más que un compañero que ahora no recuerdo porque era el compañero que venía de la dirección para formar la primera base de las juventudes comunistas de la agrupación de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos y el ingreso de aquellos que no éramos en ese momento comunistas a las juventudes porque la jota que había sido intervenida había que reestructurarla y parte de la reestructuración tenía que ver con ser hijos de comunistas porque daba confianza porque habíamos nacido no podías ir a reclutar a la calle yo me acuerdo que éramos hartos hartos como 50 70 que estábamos ahí y nos dieron tremendos discursos la bandera del papá teníamos que tomar la bandera de nuestros padres y ahora lo miro yo encuentro que era una carga súper grande que nos estaban entregando porque había algunos compañeros que no querían eso en más mi hermano no quiso entrar en el 78 no era que no quisiera ser comunista pero era mucho o sea sobreviví la pérdida ser parte también acompañar a sus madres ser parte de estos espacios de socialización y más encima tener que cumplir con la tarea de llevar esta bandera de lucha de tus padres fue la forma en que el partido encontró para reestructurar las juventudes comunistas pero que también repercutió a la interna de aquellos sujetos y sujetas me queda súper poco tiempo pero voy a ver si alcanzo a comentar sobre otro de los testimonios que es de Mónica Monsalve que al igual que Lenia es hija de padres comunistas ambos militaron activamente durante el periodo de la unidad popular y sin embargo una vez ocurrió el golpe de estado su padre fue detenido en su trabajo en la maestranza ferroviaria de San Bernardo y ejecutado por las fuerzas del ejército en el Cerro Chena en los relatos de su infancia Mónica recuerda cómo con 14 años se escapaba de su casa al cerro en búsqueda de la presencia de su padre me quedaba acurrucada como un animal y pasaba la noche una noche pasé entera en ese lugar con el peligro de que en ese momento me encontraran los milicos cuál es el sentido de estar en el lugar donde perdió la vida tu papá y es una necesidad tremenda yo de verdad que era pero a mí me dio la tranquilidad de verdad yo esa noche me quedé ahí no sé si me habré reencontrado con él o con ellos o el dolor que estaba ahí era tremendo pero me quedé con una tranquilidad y una paz tremenda posteriormente Mónica fue parte como les comentaba de estas trayectorias militantes fue parte de la juventud descomunista también acompañó desde muy pequeña a su mamá a los tribunales porque ella era era bebé cuando matan a su padre y bueno acompañó desde muy niña a su mamá a los tribunales siendo parte de la agrupación de familiares de ejecutados políticos como espacio de socialización y posteriormente decía aceptar la invitación de integrarse al frente patriótico Manuel Rodríguez yo me quedé solamente o sea yo no tenía papá que podría haber sido una huacha como alguien dice por ahí todavía algo en mí me llevaba quizás sería esa rebeldía que me llevó a mí y a muchos miles de jóvenes de esa época a enfrentar de la manera que enfrentamos la dictadura es una forma de si nosotros estamos decididos y muchos de nosotros estábamos decididos hasta dar nuestra vida si fuera necesario y así yo tengo compañeros que perdieron la vida en enfrentamiento incluso tuve una pareja que cayó en enfrentamiento y la historia de de Mónica también fue también fue tomada detenida también fue torturada y de alguna forma cuando ella relata en su entrevista cuando testimonian el informe de Valecha se da cuenta que no solamente es hija de víctimas sino también es víctima de la dictadura de forma directa entonces ya para cerrar en estos breves segundos que me quedan los testimonios presentados acá en los trucitos de vida compartidos en la entrevista se buscó entregar otras perspectivas aristas y lugares para observar un periodo estudiado ampliamente como en la década de los 80 y las militancias de izquierda indagar en las emociones y en los afectos la socialización del dolor las heridas y las lesiones como constituyentes de la experiencia de ser comunista durante este periodo sin duda es una perspectiva que enriquecerá los análisis del periodo y por otra parte también de que forma el dolor y la decisión de militar no solamente está movilizada por elementos racionales de un proyecto político sino que también movilizada por las emociones eso me quedo acá muchas gracias Javiera bien voy a reiterar el llamado quienes quieran hacer comentarios por preguntas por el chat ahora entonces a continuación vamos a dar paso a Gabriela Gabriela Saavedra que va a presentar su ponencia maternidad y acción política tensiones y estrategias de mujeres opositoras a la dictadura cívico-militar en Iquique entre 1973 y 1989 bien Javiera tienes el micrófono ya hola muchas gracias por la oportunidad un saludo bien fraterno a mis compañeros de la red y a todos los presentes bueno voy a presentar bueno maternidad y acción política tensiones y estrategias de mujeres opositoras a la dictadura cívico-militar en Iquique este es parte de un artículo que recientemente nos publicaron junto a con las compañeras que voy a presentar ahora nos publicaron en la revista Aletella justo ayer así que está bastante reciente bueno el equipo está conformado también por Nicole Muñoz quien es mi gran compañera de la carrera tesista también y practicante del Instituto Nacional de Derecho Humano Narica y con nuestra profesora Garelia Cerda quien también forma parte de la red y es docente de la Universidad de Taravac bueno durante la dictadura cívico-militar chilena distintos sectores sociales se movilizaron contra el régimen como ya es bien sabido siendo estas las mujeres un grupo bastante importante en la lucha antidictatorial quienes ya estaban presentes en múltiples espacios organizativos este artículo tiene por objetivo analizar desde una mirada crítica y de enfoque de género distintas trayectorias de activismo de mujeres madres opositoras al régimen en la ciudad de Iquique buscando también así evidenciar las tensiones entre el concepto tradicional de la maternidad presente tanto en el discurso público de la dictadura como a nivel social con las formas de asumir la participación política desde el ser madres bueno aquí pongo una foto de Engracia Palominos quien es hermana de Germán Palominos un reconocido ejecutado político de Pizagua y porque expongo una fotografía de esta gran mujer que está bailando en la cueca sola ya que ella es una de las fundadoras de AFEPI quien es la asociación de familiares de ejecutados políticos de Iquique y ella se encarga de esta de la es una de las tantas mujeres que se encarga de la lucha antidictatorial en Iquique quien aparte se encarga del del conflicto con su hermano y a la vez es madre de de hijos entonces esa es una ella es la cara reconocible de tantas mujeres que hicieron lo mismo en Iquique la hipótesis que refutamos que replanteamos es que los discursos en torno al ideal de Marta de Nida disputaron los sentidos y auto percepción de las mujeres activistas y si bien el rol de madres no operó como un limitante a su participación sociopolítica si atraviesa sus experiencias y fue un factor que moldeó la forma de participación tiempo de dedicación y roles que asumieron en las organizaciones para introducir un poco el tema y poner un poco en contexto la investigación el fenómeno de la resistencia a la victoria para el caso específico de la ciudad de Iquique y en verdad en todo el norte de Chile ha sido muy poco explorado por la historiografía lo cual nos lleva a nosotras a tener como bastante importancia en especial en el contexto de los 50 años para empezar ya a moldear el camino para que estas historias locales sean más reconocidas luego también tenemos el tema sobre el campo de prisioneros de Pizagua el cual generó un impacto en la comunidad local y es posible establecer una conexión con el hecho de que personas e instituciones se movilizarán para denunciar las violaciones de los derechos humanos con esto tampoco quiero decir que Pizagua es por Pizagua que Iquique se moviliza pero si es un hecho importante para tener en consideración también la intensa actividad de organizaciones de derechos humanos fuertemente vinculadas a las iglesias y comunidades cristianas como también al mundo del arte y la cultura desde donde se tejía una red de acción y movilización permanente bueno y antes de introducir ya de llano el tema quiero dejar en claro que en todas las expresiones de resistencia hubo una significativa presencia de mujeres que tendió a ser invisibilizada o infravalorada en la memoria colectiva ya sea tanto por el estado por las mismas organizaciones donde se movían incluidas partidos políticos o por las mismas protagonistas de esta historia producto de la construcción de roles e identidades de género que asocia la política a los hombres y posiciona a las mujeres como acompañantes o sujetos secundarios bueno el ideario de la mujer madre dentro de la historia civil y militar como ya lo expresó muy claramente la compañera ana un plan de reconstrucción nacional que más que reconstrucción reconstrucción no tiene nada en verdad es una reconfiguración de la sociedad chilena a partir de las nociones fuertemente conservadoras y del ideario cristiano que se tenía sobre la mujer en la época donde a partir de esto vemos a la madre como pedestal de la familia y para esto como ya lo vimos anteriormente con la presentación de Ana la madre se presenta como un base fundamental en la sociedad chilena donde para eso también las esposas de la junta militar son un referente del cómo ser madre cómo ser mujer dentro de la sociedad y para ello estas dicen la madre que es el pedestal donde se afirma la familia es para nosotras lo más importante socialmente ella forja el espíritu del niño aliento del marido creando de darle al hijo los primeros conocimientos de la vida no olvidéis vuestro papel de samaritana o heroína y bueno para eso también los presa también Pinochet entre las declaraciones de principio de la junta militar donde aclara finalmente el actual gobierno considera que toda la tarea antes reseñada ha de encontrar en la familia su más sólido fundamento como escuela de formación moral de entrega y generosidad hacia los semejantes y de hacendrado amor a la patria en la familia la mujer se realza en toda la grandeza de su misión que la convierte en roca espiritual de la patria esta fue una declaración de principio del gobierno de Chile hecha por Augusto Pinochet en 1974 y esto tiene que ver mucho también con los valores cristianos que se tenían dentro de la época para contextualizar en esto en la década de los 70 la población chilea se declaraba católica con un porcentaje de 80.88% de la población total y esto sería un elemento fundamental para la validación de la junta militar ¿por qué expongo todo esto a nivel nacional para llegar a Iquique? en Iquique hay un fenómeno cultural bastante arraigado a la idiosincrasia local que sería la idiosincrasia del culto a la Virgen María emerge la Virgen María como un ejemplo de madre de mujer de samaritana de que ella sufre por sus hijos da todo por su hijo y por la sociedad también lo cual tiene especial significancia en la región de Tarapaca y masiva de devoción popular mariana que se refleja en fiestas religiosas locales como en la Tirana o sea que podemos observar que en Tarapaca esto remueve a las masas y les hace sentido a la población de que la dictadura tenga este concepto de la cristianidad y le da validación al plan de reconstrucción nacional bueno pasemos a la institucionalización de esta ayuda social por parte de las mujeres en primer momento tenemos a los centros de madres que lo veremos como la parte privada de la ayuda social bueno estos centros de madres se crean desde mucho antes que la dictadura pero su residencia en la dictadura potencia la organización formal de las mujeres y fortalece sus roles tradicionales al interior del hogar y con ello elevar el bienestar de las familias especialmente de los sectores más pobres de modo que su función resultó estratégica para los objetivos del régimen en relación con el ideario que se quiso proyectar sobre las mujeres bueno esto pasa a ser una entidad de carácter privado como lo vimos anteriormente con SEMA Chile presidida por Lucía Heriard de Pinochet quien era la máxima la máxima mujer del momento como lo vimos anteriormente y la impronta partenalista se expresa de distintas formas una de las que me llama la atención es que el hecho de que las voluntarias o colaboradores de SEMA Chile fuesen en su mayoría o totalidad esposas de militares o mujeres de la élite quienes ellas ayudaban a las socias de SEMA Chile quienes eran las receptoras de los beneficios quienes eran mujeres del mundo popular de los barrios bajos etc por otra parte tenemos a la Cruz Roja de Iquique que la veremos como el organismo independiente o público de la ayuda social en Iquique y se destaca por su componente femenino casi absoluto hasta mediados de la década de 1980 en dictadura la solidaridad de la Cruz Roja se mantuvo vigente y operó como un organismo independiente no obstante la labor de su voluntaria fue constantemente exaltada por el régimen militar al igual que la colaboración de SEMA Chile y ello proporcionaba fuerza a este imaginario colectivo de lo que debía ser lo femenino es decir voluntarias que eran mujeres conscientes de las desigualdades compasivas y solidarias sensibles ante todo problemas deshumanizantes y debía acompañarlas la capacidad de generar sacrificios personales en beneficio de la patria del bien común entonces entonces vemos entonces vemos a estas mujeres que deben ser como las madres de la patria para el bien común para la ayuda social en Chile y si bien la Cruz Roja cumple un importante papel mediador en forma en favor de los prisioneros políticos como es en el caso de la Cruz Roja allí en Santiago quienes prestan ayuda al Estado Nacional para la que estaban privados de libertad en el plano local lamentablemente no logran el mismo nivel de incidencia pues según relató una voluntaria de la filial de Iquique en 1973 la presidenta intentó atender casos humanitarios de prisioneros de Pizagua sin embargo no pudieron acudir a la dicha localidad y solo pudieron enviar medicamentos siendo posteriormente tildada de comunista entonces a pesar de la autonomía que ellas ejercen estas nos dejan nos dejan a libertad de ayudar a todos los a todos los miembros de la sociedad sino que a miembros que el régimen especifica como serían los niños pero como vimos anteriormente de un solo grupo social y de un solo grupo también político aquí por ejemplo vemos imágenes recortes de prensa expuestas en el libro de beneficencia acá dice voluntaria y médico pedriata revisan el actante en contexto operativo 11 de septiembre de asistencia a las emergentes poblaciones de Iquique estas son fotografías de 1977 y acá se puede ver claramente la labor de la ayuda social que tienen estas mujeres de la Cruz Roja quien atiende a niños a lactantes que también son de estratos económicos más bajos pero por otra parte se le niega la acción política y también la Cruz Roja tiene bastante relevancia dentro del régimen porque en esta fotografía vemos que la Cruz Roja filial de Iquique colaboró activamente con la fundación del adulto mayor Los Recuerdos y en el centro de la foto vemos a la expresidenta de la Cruz Roja Iquiqueña y ex alcaldesa designada por Pinochet Marta Marcis Moller Ahora bien ¿Qué sucede con aquellas mujeres que se posicionan desde otros lugares para participar socialmente o que no encajaban con el ideal de feminidad del discurso hegemónico? Acá podemos hacer una línea de tiempo donde desde el primer momento del golpe militar en 1973 se organizan las primeras organizaciones femeninas y estas tienen una connotación en torno a la acción antidictatrial y de derechos humanos luego ya para 1980 estas organizaciones que en un principio tenían ese ese solo objetivo de ayudar a a sus hermanos ayudar a sus vecinos ayudar a su a su a sus hijos o a sus esposos de del régimen ahora esas agrupaciones entornan a los problemas propios femeninos y feministas y esta es una acción global también de la agrupación feminista dentro del cono sur quien también sufre las diferentes dictaduras que ocurrieron aquí una de las más importantes sería la y como ejemplo voy a tomar las madres de plaza de mayo en argentina bueno y qué pasa también ahora en lo local la rápida activación de redes de apoyo de las personas detenidas y sus familiares movilizó a las mujeres en el plano local a partir del cual se perfilaron las primeras organizaciones en defensa de los derechos humanos y según una entrevistada JR en las primeras semanas tras el golpe de estado se conforma un grupo de apoyo a las y los presos políticos de Pizagua indica que de ahí nació el grupito entonces estaban las esposas de uno de los nuevos de los que venían de Pizagua otras vecinas de los sectores y ahí nos reuníamos y así no nos dimos cuenta como formamos el grupo eran puras mujeres entonces esto que nos vienen a decir acá que son las mujeres en Iquique quienes toman la batuta prácticamente de la acción antidictatorial ya que eran sus hermanos eran sus vecinos eran sus hijos quienes estaban residuos en Pizagua también sus hijas también por otra parte y de esta forma ellas apropian eso hecho y las motiva a salir a la esfera pública pero dentro de la propia clandestinidad y todos los riesgos que eso conllevaba para la libertad de los presos políticos bueno en cuanto al tema de maternidad en Iquique y su acción política se encuentran un punto en común en relación con vivir la maternidad en medio de un contexto de violencia terror de estado y crisis económica cuando ellas se juntaban eso es lo que las unía también a perseguir por sus valores el contexto de violencia que ellas estaban constantemente viviendo aunque estas no fueran llevadas a campos de concentración como lo fueron del Pizagüez ellas sufren mucha persecución amenazas violencia allanamientos etc la maternidad se configura como un campo en disputa el proceso de la maternidad de estas mujeres no siempre debía en transgresión a las normas sociales y discurso de poder sino también en negociación y tensión y las mujeres opositoras políticas transgredían para desde la vista dictatorial el modelo de mujer vinculada a la esfera privada las ex prisioneras de Pizagüez relatan las constantes amenazas a la integridad de sus hijos que se encontraban en Iquique e insultos referidos a su condición de malas madres o sea bueno muchas de estas mujeres quienes hacían activismo político en contra de la dictadura luego se enfrentan a allanamientos amenazas inclusive a muchas las llevas también a Pizagüez por esta acción política y bueno es sabido ya que la que la dictadura emplea la la violencia contra las mujeres y de género sistemática en sus bases donde muchas prisioneras se relatan que ellas las trataban de malas madres amenazan a sus hijos para así presionarlas en torturas etcétera y acórdelo con los relatos la acción política no cesa por este miedo sobre los hijos pero si dejan estragos psicológicos emocionales y de lazos familiares que perdonan hasta la actividad es muy fuerte ver en la misma entrevista donde ellas relatan sus terrores nocturnos que tienen todavía por por los estragos psicológicos que deja la dictadura muchos muchos también terminan en divorcio porque sus maridos también culpan a ellas porque al marido también lo siguen a sus hijos también lo siguen y estos lazos familiares se rompen inclusive con sus mismos hijos quienes después culpan o tienen un rencor contra su propia madre por ser comunista por ser socialista por haber participado en tal organización y no haber dejado como que la fiesta en paz bueno y como conclusión los parámetros patriarcales del régimen explican las lógicas generalizadas de la represión política sin embargo el castigo de quienes transgredían los mandatos de género se inscriben en una estructura mayor y que tiene que ver con el reordenamiento de la sociedad en su conjunto de este modo creemos importante indagar en la construcción de la imagen de la feminidad tanto dado que la función materna fue considerada un pilar tanto dentro como fuera de la familia regañando en las mujeres el deber moral de recordar a sus hijos y a la patria en conjunto entonces finalmente acá tenemos dos posiciones una parte desde la visión materna de la dictadura quienes Pinochet y toda la junta militar explican que que la madre tiene que deberse a su poder como biológico entre comillas donde ella se tiene que dar en su casa cuidar a sus hijos alimentar al marido esa es la esfera donde quiere poner la dictadura a las madres y quienes vayan en contra de esto serán fuertemente castigadas en este sentido consideramos que los discursos no permean de forma unidireccional y sin un filtro o reacción por parte del receptor por tanto sí que se generó un concepto social en torno a la feminidad y toda esta la feminidad también y la maternidad moldean como vimos anteriormente la acción política que en diferencia de los accionarios políticos hombres hay un factor en común que es la maternidad y finalmente el agradecimiento eternos eternos a a tan valientes mujeres que entregan sus valiosos testimonios así como también la experiencia compartida y los aprendizajes que nos transmita muchas gracias y ahí tiene el link por si quieren descargar el la el el artículo que hace muy poquito no lo no lo aprobaron y el cuero muchas gracias muchas gracias Gabriela vamos a dar entonces ahora paso a la última de las exposiciones presentará entonces Kimberly Seguel su presentación se denomina hasta cuando la justicia protegiendo la inmundicia hasta cuando el estado sosteniendo al patriarcado Kimberly entonces tienes el el micrófono ok voy a se me escucha bien cierto voy a compartir mi presentación y antes de iniciar claramente quiero mandarles también un abrazo muy fraterno a todas las compañeras de la red que pudimos conformar esta mesa y a todos los que nos están viendo y acompañando y sobre todo también a la Universidad Abierta Recoleta porque ha permitido estos espacios donde pueden confluir tantas teorías feministas tantas posibilidades de pensamiento tantas epistemologías distintas y tantas historias también en ese sentido yo hoy quiero exponerles sobre el colectivo de mujeres sobrevivientes siempre resistente el título de esta ponencia quiero repetirle y hacer énfasis porque hace sentido a uno de los gritos de este colectivo y quiere decir y dice hasta cuando la justicia protegiendo la inmundicia hasta cuando el estado sosteniendo el patriarcado reflexiones historiográficas en torno a las luchas del colectivo mujeres sobrevivientes siempre resistentes por la justicia y contra la impunidad antes de comenzar a hablarles de lleno del colectivo y sobre su historia quiero comentarles desde donde se posiciona o desde donde yo como presentadora hoy día estoy hablando en un juego de lecturas de importantes investigadoras y pensadoras feministas he querido hacer una conversación y un diálogo entre las propuestas de Donna Haraway de Sandra Harding y también de Norma Blasquez que cuestionan esta forma de pensar de la construcción del conocimiento de una forma ortodoxa que se tiene que desprender de las subjetividades y al contrario en esta lectura yo quiero posicionarme hoy día y referirme a la audiencia que la presentación que ustedes van a ver si bien tiene que ver con las reflexiones políticas que han surgido en torno al colectivo Mujeres Sobrevivientes Siempre Resistentes y como esas reflexiones políticas nos permiten a nosotros desde el oficio del historiador o historiadora como cientistas sociales pero también como integrantes de un movimiento que es el movimiento feminista nos permite dotar a nuestro movimiento de elementos que son constitutivos de posibilidades para pensarnos en el futuro entonces decir que yo no tan solo soy o practico esta disciplina de ser historiadora sino que a partir del 2016 integro parte del colectivo Mujeres Sobrevivientes Siempre Resistentes entonces lo que vamos a ver para nada quiere decir que son mis reflexiones sino que son las reflexiones colectivas de estas mujeres sobrevivientes pero que claramente están entrecruzadas en la experiencia o mi experiencia de militantes y que como mujeres de organizaciones o generaciones más jóvenes hemos podido contribuir a ayudar a visibilizar las voces de estas mujeres yo creo que en un tema o un hilo que comparten las ponencias que hemos visto ahora tiene que ver con las visibilizaciones e invisibilizaciones y en ese sentido la historia del colectivo nos va a traer muchas respuestas yo creo teóricas y desde la experiencia para contextualizarlos quiero contarles quiénes son las compañeras del colectivo de mujeres sobrevivientes siempre resistentes esta es una organización que se fundó en el 2014 constituida principalmente por mujeres que sobrevivieron o expresas políticas que sobrevivieron a la dictadura cívico-militar y que tenían como objetivo denunciar la violencia política sexual luego voy a entrar en más detalles con respecto a esta terminología pero que en términos prácticos podemos señalar que va a ser el tipo de tortura que recibieron todas estas mujeres insurrectas e insumisas que ya han nombrado las compañeras anteriormente en sus ponencias y la necesidad de armar este colectivo nace precisamente en el 2014 frente a una serie de acontecimientos uno de ellos fue por ejemplo la insuficiencia del Estado la negligencia del Estado a lograr poder visibilizar generar justicia y reparación de las prácticas o del terrorismo de Estado que habían vivido las mujeres que no se adecuaron a las estructuras patriarcales y morales impuestas por la dictadura no sé si ustedes están al tanto pero también contarle a la audiencia que bueno la mayoría de las compañeras que conformaron como se llama esto el colectivo de mujeres sobrevivientes siempre resistentes provenían del ex centro de tortura venda sexy ya ubicado en la comuna de Makul en la dirección Irán 3037 donde se practicaron principalmente vejaciones con connotación sexual y debido a la invisibilización que tuvo esta práctica en los años posteriores en los momentos de reconciliación de búsqueda de justicia y todo eso las mujeres al presentar su testimonio en las comisiones de verdad de justicia no fueron encontradas no fueron invisibilizadas ni lograron encontrar reparación les quería comentar que no sé si sabían pero en el informe cuando las mujeres tuvieron que hacer denuncia de lo que les había ocurrido muchas de ellas tuvieron que llenar un formulario que tenía cinco líneas y en esas cinco líneas tenías que contar más o menos lo que te había pasado y las que habían podido lograr hacer este proceso de lectura política de las experiencias y del terrorismo de Estado lograron evidenciar que las mujeres habían recibido un tipo de tortura distinta a lo de los hombres o con un énfasis distinto frente a esto el Estado de una manera muy negligente lo único que reaccionó en la elaboración de estos informes fue poner un apartado debido al exceso de denuncias un apartado que hacía mención de la violencia sexual que recibían las mujeres pero no de una manera con la finalidad de hacerse cargo sino más bien mencionándolo nombrándolo diciéndolo bueno el exceso de denuncias nos llevó a tomar estas acciones pero lo concreto no tuvo mayores resultados bueno además este tema de la visibilización o de la demanda que tenían las sobrevivientes a la dictadura cívico-militar y al terrorismo de Estado tampoco encontró buena acogida entre los otros integrantes de las organizaciones de derechos humanos con esto quiere decir o hablo precisamente de los compañeros una autora que tengo aquí que es Lidia Martín que tiene este texto muy interesante sobre la violación y la resistencia ha dicho que es normal y no es para nada raro entre los grupos masculinizados como mirar la violencia sexual o este tipo de violencia que vivimos las mujeres como algo colateral como un daño colateral y en el ámbito de derecho humano eso también fue asumido como tal las organizaciones de derechos humanos que estaban más masculinizadas luego del régimen o la caída del régimen dictatorial señalaban que las mujeres estaban intentando o las sobrevivientes estaban intentando generar una diferencia como para generar una mayor victimización y en ese sentido y frente a todas esas como barreras las mujeres sobrevivientes y expresas políticas decidieron conformar este colectivo en el 2014 como decía con la finalidad de visibilizar la violencia política sexual ya en ese proceso el colectivo constituyó o sea contribuyó perdón en el 2015 a que el consejo de monumentos nacionales declarara la venda sexy el ex centro de tortura de venda sexy como sitio de memoria con enfoque de género sin embargo los esfuerzos no lograron hacer grandes transformaciones ya que hasta hace dos semanas atrás ese inmueble la venta sexy seguía siendo propiedad de un privado en la actualidad el escenario es distinto y luego les voy a contar en qué distinto y qué se ha transformado bueno aparte de hacerle esta contextualización sobre el colectivo y sobre cómo surge y todo eso a mí me interesa poner el énfasis en las reflexiones teóricas políticas que ha propuesto el colectivo ya que son bastante interesantes en dos sentidos una porque son bastante similares al comportamiento que tiene el movimiento feminista de ir construyendo una política teórica a partir de la experiencia y no la contemplación de la realidad como lo hacen otro tipo de filósofos o pensadores que contemplan desde la realidad de otros y ahí sacan una teoría sino más bien el colectivo ha ido construyendo su teorización política a partir de la experiencia y la necesidad de las mujeres sobrevivientes por ir entendiendo y dándole un sentido político a lo que vivieron y en ese sentido yo quiero rescatar tres elementos fundamentales de la experiencia política del colectivo que para nada también les voy a contar que para nada son lineales sino que van a tener como avances retrocesos cambios de direcciones pero que nos permite pensar como historiadores y historiadoras y también como sociedad civil en los desafíos que tenemos ahora hacia el futuro bueno uno de esos primeros temas es la violencia política sexual como tal quiero explicar a grandes rasgos porque yo creo que debido a la contingencia del 2019 y al trabajo arduo que ha hecho el colectivo este concepto ha ido tomando mucho más peso la violencia política sexual es una violencia que se ejerce sobre los cuerpos de las mujeres o los cuerpos feminizados como se le llama y tiene como finalidad quebrar y marcar esos espacios territoriales del cuerpo la primera hábitat y reducir a esas personas en este caso a las mujeres a quebrarlas para sacarlas de los roles como revolucionarios o romperlas en su agencia política y reducirlas a los espacios privados en ese sentido por ejemplo internacionalmente este tema de la violencia política no es solo un hecho que ha ocurrido en nuestra realidad chilena sino que ha pasado en varios estados que se han encontrado en situaciones de estados de emergencia o conflictos democráticos etcétera etcétera entonces quiero contarles un poco que este concepto de la violencia política sexual fue un concepto que posicionó el colectivo de mujeres sobrevivientes siempre resistente en una lectura conjunta de cómo los feminismos han ido interpretando la violencia patriarcal que vivimos las mujeres en la cultura de la violación y cómo los estados se hacen de ese tipo de violencia para contrarrestar el poder revolucionario de las mujeres entonces entonces en ese sentido decir como que en el caso chileno al inicio de los 90 se ocupaba el concepto de violencia sexual para hacer alusión a esta violencia que sufren los cuerpos femeninos feminizados que habla sobre abuso sexual violencia sexual obligación a abortar obligación a parir hijos de captores y todo aquella tipo de violencia que tiene que ver con doblegar la sexualidad de las mujeres y en ese sentido el colectivo propuso avanzar un poco más allá no en términos sólo de encontrar jurisprudencia o impactar en términos como judiciales o la legislatura chilena sino más bien entender políticamente qué era lo que habían experimentado las mujeres y por qué lo habían experimentado entonces en ese sentido nace este concepto de la violencia política sexual que busca comprender la violencia sexual que recibieron las mujeres como parte de una estructura sistémica que no tan sólo aplicó la dictadura sino que aplica a los estados bajo el régimen patriarcal pero que se mantiene hasta la actualidad y está presente en los órganos coercitivos o de represión estatal ya sea en términos generales la policía ya en ese sentido la contribución del colectivo sin lugar a duda ha sido importante en posicionar este concepto y ello nos ha permitido por ejemplo hacer decible situaciones que antes no se entendían como les decía en los informes anteriores como el retis chivales nunca se les hizo un apartado para hablar de lo que habían experimentado las mujeres pero el desarrollo y la insistencia de las mujeres sobrevivientes por sobre todas las cosas en buscar otros conceptos que permitieran entender lo que les había pasado nos permitió por ejemplo que en fechas como el 2019 y el estallido social en ese contexto represivo que se vivió en la revuelta social la sociedad civil pudiese decir que era lo que nos había pasado o lo que estaba viviendo las mujeres que salían a la calle ya quiero saltar rápidamente a otro aporte que siento que el colectivo ha hecho y un poco tiene que ver con esta idea de de vincular o poner en contraste la figura de víctima versus sobreviviente ya el colectivo en su insistencia y sobre todo las mujeres sobrevivientes en su insistencia en su lucha constante por encontrar justicia reparación visibilización ha llevado a una pelea muy grande en mostrarse a sí mismas como personas que sobrevivieron a una victimización pero jamás posicionarse en el rol desde víctima o desde una postura de víctima porque eso ha generado un estaticismo no tan solo de su memoria de su activismo sino también deja a las personas posicionadas en un como llamarlo en un espacio neutro donde se les quita la agencia donde se entiende las vidas solo desde el hecho traumático yo comprendo cuando nosotros entendemos a las sobrevivientes o a los sobrevivientes desde el rol de víctima lo que nos ha de hecho mostrar el colectivo es que nos va a permitir entender solo a esa persona desde el hecho traumático y vamos a ir borrando invisibilizando sus luchas políticas sus visiones políticas cuál era la motivación o cuál era las transformaciones que las mujeres que la dictadura castigó cruelmente a través de la violencia política sexual eran cuáles eran las transformaciones que estas mujeres querían hacer entonces cuando nosotras posicionamos o cuando nosotras ponemos o relevamos el rol de víctimas por sobrevivientes valga la redundancia lo que estamos haciendo es dándole un triunfo político a los victimarios pues permite un poco dejar o quitarle la agencia política que tienen estas mujeres luchadoras y es lo que en un momento la dictadura intentó hacer con ellas el tiempo avanza súper rápido y he tenido que me hubiese gustado profundizar en algunos elementos más pero quiero quedarme en esto porque como les decía la teorización del colectivo mujeres sobrevivientes o los planteamientos políticos que el colectivo ha hecho para mirar el presente ha sido como les dije en base a la experiencia entonces esto ha llevado que por ejemplo en un principio el colectivo se basara mucho en querer marcar la violencia política sexual como un delito autónomo en la justicia chilena pero luego fuimos transformando el camino y dándonos cuenta que la justicia chilena no iba a dar reparación sino que por lo tanto decidimos transformarnos y ponernos a construir una memoria social y política y disputar desde ahí porque las mujeres sobrevivientes se empezaron a sentir mucho más reparadas por la reparación social que les podía dar la comunidad al reconocer lo que había pasado más que la justicia misma y en ese sentido por ejemplo yo creo que también la historia del colectivo nos ayuda a cuestionarnos a nosotros los historiadores historiadoras y las feministas también cuál es la memoria que tenemos que construir desde aquí al presente y si acaso es esta memoria como oficialista la que queremos construir o institucionalizada en ese sentido contarles que en el 2015 como decía el colectivo ayudó a que la venda sexy fuera declarada sitio de memoria y hace muy poco el estado hace un par de días atrás el estado compró la casa de tortura de enda sexy el ex centro de tortura de enda sexy y quiero un poco contarles que el colectivo en este proceso ha vivido una transformación nuestra constante lucha por la casa a un inicio nos hizo un poco como repensar el concepto de que es recuperar los espacios ya nos ha hecho pensar si recuperar los espacios tiene que ver con mantener la propiedad de un inmueble o más bien posicionarse en la sociedad y hacer que hayan memorias que resistan en ese sentido por ejemplo el colectivo a través de su lucha ya no sea tan solo a través de foros en las universidades distribución de informaciones de las marchas sino que también a través de su activismo por ejemplo como la instalación de esta baldosa por la memoria que se hizo el año 2018 fuera la casa de venta sexy la instalación de un cartel que señalara lo que estaba sucediendo sentíamos que fue un proceso de reparación y de conquista de los espacios mucho más grandes que el tener una casa y es por eso que hoy el colectivo ha decidido transformar y dar un giro en el sentido de la recuperación de este sitio de memoria se ha restado de esta participación ya no va a recuperar o su lucha no está enfocada en recuperar ese espacio porque las propias compañeras sobrevivientes se han preguntado si quieren habitar o quieren hacer de una oficina o quieren participar de la museologización del terror y y y y de y de la represión que vivieron en esos espacios eh con esto yo quiero proponer o no estoy intentando decir que uno no deba recuperar espacios de memoria sino que preguntarnos primero qué significa recuperar los espacios si efectivamente se significa mantener la propiedad privada o tener el poder sobre un espacio o más bien habla de una construcción que ayude a cambiar los sentidos comunes de la sociedad civil eh y en ese sentido también eh quisiera también quedarme con eh qué también significa la construcción de la memoria sobre todo en el contexto de estos 50 años que queremos recordar yo creo que la experiencia del colectivo y la lucha de estas mujeres sobrevivientes yo les llamo eh las imprescindibles porque como hemos visto no estuvieron tan solo antes de la dictadura en la dictadura sino que también están post dictadura resistiendo y enseñándonos por ejemplo estas eh estas teorizaciones desde la experiencia eh un poco ya para ir cerrando me gustaría quedarme como reflexiones finales que hasta el día de hoy la lucha por la justicia por la conquista y la reparación ha iniciado o se ha iniciado principalmente desde las personas sobrevivientes a la tortura o como ya lo hemos visto en los casos de las ponencias nuestras compañeras desde los familiares las mujeres familiares de los detenidos desaparecidos o ejecutados políticos y a partir desde ellas yo quisiera preguntarme también hablar sobre como decía la visibilización del tipo de tortura que recibieron las mujeres y como el estado está generando justicia y como la sociedad también civil está generando reparación en esas personas también disputar un poco esta memoria entre víctima versus sobreviviente y relegar la figura de la sobreviviente por sobre la víctima para entregar agencia política y por sobre todas las cosas hablar de la recuperación de los espacios y con esto quiero saber de qué estamos hablando cuando vamos a recuperar un espacio sabemos los daños que trae la museologización de la memoria que nos deja también en un estático y deja la memoria en un tiempo como ahí suspendió en el tiempo y que no nos permite reflexionar hacia el futuro y en este sentido y para cerrar yo quiero hacer una invitación que a 50 años del golpe y 50 años de resistencia sobre todo de las mujeres pensemos en cómo disputar esas memorias y pensemos en los peligros a veces que tiene que la sociedad civil ser una una memoria social o sea perdona una memoria oficial yo creo que el estado debe tener su memoria oficial a través de los sitios de memoria y todo eso pero las colectivas y la organización civil también tiene que tener su propia memoria que trascienda a los gobiernos y que trascienda al estado disculpen por extenderme y muchas gracias por su atención bueno muchas gracias Kimberly con esto estamos concluyendo las exposiciones así que agradecer a las cuatro sus interesantes exposiciones vamos a abrir entonces la palabra por el chat idealmente si es que quieren hacer comentarios observaciones si no hay alguna en este minuto puedo comenzar yo también como intentando podríamos intentar hacer como una un encadenamiento a propósito de lo que ustedes nos trajeron hoy pensando en lo que significan los testimonios que es algo que aparece acá en la mayoría de las exposiciones que ustedes traen testimonios que de algún modo se niegan a ser ocupados por por el por el avasallamiento cierto de la agresión y por unas por experiencias devastadoras estoy pensando en los testimonios de las madres las hijas las mujeres sobrevivientes de violencia política sexual y a propósito también de lo que nos plantea Kimberly sobre cuál es el patrimonio que hay que recuperar y de ahí pensando la importancia de estos testimonios como espacios necesarios para la reparación la tan mencionada reparación y nunca nunca llegada en realidad de ahí que no hayamos tenido como país digamos un espacio quizás como lo que tuvo Argentina para poner en palabras la voz digamos de las de las de las sobrevivientes entonces estoy pensando un poco para unir cómo estas experiencias de luchas de resistencia desde distintos espacios intentan de algún modo sobreponerse a la contrainsurgencia que es la violencia de la dictadura y de distintas maneras y el ejemplo más claro como de una de las estrategias de contrainsurgencia es el de Lucía que es como nos comenta Ana cierto que aparece como una imagen en términos de lo simbólico que pretende de algún lado volver a la mujer a este modelo mariano cierto virginal la madre esposa pero por otro lado con también estos tintes de mujer moderna que tiene poder y esa violencia simbólica por otro lado contrarrestada con la violencia digamos más horrorosa que ustedes ahí pudieron contar a través de las experiencias del exilio cierto de las detenciones y del relato de niños y niñas que me parece muy significativo que aquí haya aparecido relevado que son las voces más diría yo silenciadas de toda la historia de la dictadura y que aparecen en este caso y que a mí me da como también para pensar porque son discursos de quienes de algún modo tomaron o siguieron el camino de sus familiares digamos de la militancia política y el compromiso político pero como la tensión que hubo en otros hijes digamos de que por otro lado sobre todo las mujeres madres le reclamaron mucho posteriormente cuando grandes cuando grandes el haber dejado el rol y haberse dedicado un poco más a lo político el impacto que eso tuvo en hijos e hijas y que es una tensión también respecto a estas mujeres que decidieron seguir seguir el camino político como desobedeciendo de un poco los mandatos ahí como ustedes bien decían de género a propósito del discurso de Lucía no y de la madre y del buen camino bueno eso como me parece muy importante visibilizar y veamos si es que tenemos algunos comentarios de hace poco para comentar mientras a ver si nos hacen preguntas o nos comentan por el hace muy poquito salió una de las condenas a muy poquito la semana pasada creo a una de las primeras mujeres que hizo denuncia por violencia político sexual que no fue en la venda sexy fue en el nuevo encontrado no sé hace cuánto tiempo lo encontraron que es otro centro de tortura que se ubica debajo de la de la moneda de los subterráneos de la moneda ahí muy reciente una de ellas al menos no sé si más apareció salió hace muy poco la condena a los a las personas a los involucrados digamos no así que hay algo muy importante muy esperado porque lleva muchos años en esta en esta pelea no por también una reparación del estado parece que no tenemos comentarios o preguntas yo le yo querría hacer una pregunta así un poco general no que es como pensando en esto en en el impacto o el mandato representado de distintas maneras hacia las mujeres y hacia grupos subalternos los niños y niñas también eran sujetos de un discurso político de la dictadura de un modo u otro como lo que dice las madres la imagen de estas madres pero que estas madres que no eran el modelo de la madre digamos impuesto digamos desde los discursos hegemónicos y desde lo que representa Lucía como como ven ustedes esa esa línea ese hilo conductor como impactos como un impacto en en nuestra historia más reciente yo sé que ustedes historiadoras hablan de historia reciente como algo mucho más largo pero estoy pensando en la democracia no en el cuando llega la democracia y y las dificultades justamente también para transformar esos modelos hegemónicos como la de las infancias de las y de las mujeres pensando que seguimos todavía de algún modo con con esos mismos modelos de algún modo como han perdurado en el tiempo no no en estos 30 años no se han transformado tanto como uno esperaría entonces como para poder vincular a a lo que a lo que ha ido construyéndose o ha ido quedando como podemos pensar esa esa relación entre estas resistencias y a su vez estas contra insurgencias ahí como quieran comentar ustedes abro la palabra a quien quiera me voy a tomar la la palabra bueno yo quiero llevarlo un poco como esto este versus como agua palmolino también y hablar un poco de de cómo en el caso chileno por ejemplo hoy vemos que la no intervención de las policías hace que por ejemplo exista todavía este modelo impuesto por la dictadura con respecto a la represión y sobre todo hacia las mujeres o sea la violencia política sexual no es algo un tema del pasado es algo que se mantiene presente hace ayer o antes de ayer creo que ya surgieron las denuncias a propósito de la ocupación de la sede de la UDI donde hay chicas jóvenes que denuncian haber sido víctimas de violencia política sexual aun cuando el Estado está haciendo supuestos gestos de reparación hay políticas que todavía siguen sucediendo pero en respuesta a eso yo siento que la importancia de contar con reflexiones de mujeres sobrevivientes a la dictadura construir memoria a partir de sus experiencias nos permite precisamente hacer decible esta situación y este tema por ejemplo que es la violencia política sexual que se mantuvo por tanto tiempo en silencio o sea primero tuvo que pasar a que las compañeras estuvieran por ejemplo juntas en tres álamos para compartir sus experiencias luego que salieran de la cárcel para poder hacer las primeras denuncias y como tú decías Vanessa recién en el 2023 salen las primeras como sentencias o los fallos judiciales con respecto a estos temas entonces si fuera por manos del estado la visibilización de este tipo de violencia estaría absolutamente o aún más invisibilizada pero es precisamente gracias a la resistencia que tienen estas mujeres sobrevivientes y al interés de las mujeres más jóvenes o de generaciones más jóvenes yo siempre lo pongo entre muchas comillas porque es tan relativo eso esta insistencia que tenían las mujeres más jóvenes de querer hacer eco a la voz y al testimonio de las mujeres nos ha preparado como sociedad y nos ha hecho permitir como sociedad hacer mucho más decible estas posibilidades y estar mayormente preparados entonces yo con todo esto y con esto cierro mi reflexión siempre es al que más allá de los esfuerzos del estado como sociedad civil tenemos que construir una memoria contrahegemónica y no podemos perder ese hilo porque eso fue lo que les permitió a las mujeres resistir en dictadura y va a ser lo que nos va a permitir a nosotras resistir a este modelo neoliberal que se impuso y que se instauró en los 30 años eso gracias Kimberly Gabriela bueno siguiendo con el mismo tema y como dice la compañera Kimberly yo creo que igual el rol de las nuevas generaciones tanto mujeres como hombres es abrazar este pasado y darse el tiempo de poder conocer a estas mujeres a estas infancias también a estas madres quienes vivieron los horrores de la dictadura y quienes yo encuentro que recién en estos 50 años se han abierto a hablar también porque yo el trabajo que también practico en el Museo de la Memoria es sobre los relatos Rettig y relatos Vallech que no están todavía actualizados que tenemos muy poca influencia en cuanto a los archivos también no así como nuestros compañeros en Argentina que tienen esta memoria tan arraigada que se ven reflejados en el trabajo de archivo en el trabajo de museografía en el trabajo también en la escuela en la educación y esa es una reflexión a partir ahora de los 50 años en qué estamos en qué estamos para para analizar y sentarse a analizar realmente el futuro el pasado reciente de Chile en cuanto a estas vulneraciones y poder sacar a la luz ojalá todas estas estas torturas estos daños a la democracia y a la sociedad chilena en sí y pensar también que la dictadura afecta a todos los chilenos directa o indirectamente entonces estos relatos cuando uno se dedica a este que hacer también historiográfico con historia oral con la historia reciente es muy gratificante después ver a las mujeres como dije también en mi presentación muchas de estas mujeres fueron invisibilizadas hasta por su por su propia agrupación hasta por su propio partido donde ellas mismas dicen no es que yo me dediqué a repartir volantes no como mis compañeros hombres que ellos iban a los enfrentamientos quienes iban a las calles entonces uno también hace el trabajo psicológico de de poder acompañarlas y de poder decirle usted fue un gran aporte para la recuperación de la democracia usted sirvió en primera persona todos los horrores de la dictadura y su trabajo sin su trabajo no pudo ser estos sus compañeros sin que usted repartiera volantes no pudo no pudo sostenerse para que sus compañeros pudieran ir a a luchar en el frente en primera fila entonces es el trabajo que hay que hacer preocuparse de de nuestras compañeras sobrevivientes como dice Kimberly preocuparse también por los sitios de memoria y eso es la reflexión que dejan estos 50 años que ya hay que empezar a 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 distribuya. Me parece que sí. Voy a tratar de hacerlo más rápido entonces. De alguna forma como siguiendo las reflexiones yo creo que igual hay que ser como tomar en cuenta de alguna forma que las memorias también son dinámicas que los marcos sociales de escucha cambian desde el contexto de audibilidad y de civilidad también como en el ejercicio de contar pero también en el ejercicio de escuchar y eso tiene que ver con múltiples factores sociales, políticos y evidentemente también por nuestra propia salida de la dictadura. Yo creo que es muy difícil que nosotros veamos algo similar a Argentina. Obviamente tenemos puntos de encuentro cuando nuestra dictadura de alguna forma el proyecto político económico de nuestra dictadura fue triunfante. A diferencia de la salida de ruptura de la dictadura argentina es totalmente distinta y eso también condiciona los marcos sociales de escucha. Y aún así tomando en cuenta eso podemos ver que tal vez muchos de estos relatos de estas memorias que estaban subterráneas como dice por Teli que son memorias que transitan en otros espacios no es que la gente tal vez las personas no querían contar muchas veces no había capacidad de escucha en esos contextos y tomando el caso argentino en la propia juicio de las juntas una de las sobrevivientes da cuenta de la violencia política sexual que vivió en la tortura y alguno de los jueces calla que eso es del ámbito de lo privado no es que tan por un lado no es que no se podía no se quería decir se quería denunciar en algunas en otras no y solo no había el contexto ¿no? para escuchar y quedarse a escuchar ese tipo de relatos y yo creo que también sucede con los otros tópicos que han ido visibilizando yo creo que en estos 50 años no creo que estamos igual ¿no? obviamente las políticas neoliberales no solamente impactan en los imaginarios colectivos ¿no? y en las identidades pero también de alguna forma se han ido movilizando por un lado también hacernos cargo a propósito de la exposición de Ana también y de Gabriela hacernos cargo como sociedad de discursos conservadores de derecha potentes que existen y que son parte de nuestro país que muchas veces en la izquierda decimos lo pensamos como minoría o como ay cómo no entienden pero bueno son hoy son la mitad al igual que en el plebiscito del sí y el no donde ganó 46% en el sí y el no bueno hacernos cargo también que como sociedad chilena no somos no todos están de acuerdo con lo que nosotros estamos hablando ¿no? y eso también y eso y darse cuenta de eso también repercute en que las personas decían hablar y yo acá reivindico también el derecho al olvido y el derecho a callar yo creo que y a mí me pasó o sea cuando inicié mi tesis de magíster yo quería contar la historia de las mujeres del frente empoderadas con las armas con todo este ideario de joven tesis y te encontré con otra realidad no estaban ahí no estaban esos discursos no sé de las personas que querían entrevistar por lo menos cinco me dijeron que no o sea también hay también hay que tener tal vez no querían hablar conmigo tal vez ellas quieren hablar o hablan en sus en sus espacios ¿no? íntimos pero tal vez no querían hablar conmigo no querían hablar con una investigadora cuál es la crítica que nosotros nos podemos hacer a la disciplina entonces encuentro que hay muchos factores pero creo que se han advierto y ahí el impulso de los estudios de género del feminismo ha sido muy grande se han abierto espacios de nuevas aristas ¿no? de complejizar el campo de la historia reciente con historias no sé de la infancia de las propias mujeres de la comunidad LGTBIQ más que recién ahora en los últimos pocos años se ha ido escribiendo sobre las consecuencias de la represión y también lo que fue la post dictadura en los primeros años de democracia el impacto que tuvo entonces nos queda mucho por avanzar sin duda pero también tiene que ver con el propio fluir de los acontecimientos y del desarrollo histórico que vivimos como sociedad gracias Javiera Ana muy muy cortito porque igual concuerdo con todo lo que han dicho mis compañeras siento que también estamos en un momento donde se van articulando no sé hay tantas también capas de violencia no capas de impunidad que están hoy en juego que aparecen y reaparecen de manera múltiple tantas historias que entrelazan también violencias de género violencia del estado violencia represiva de las movilizaciones lo que decía Kimberly respecto de las estudiantes detenidas o las jóvenes detenidas en el contexto del estadio social de la revuelta pienso en los informes que se hicieron en la revuelta de las violencias de las diversidades y las disidencias sexuales muy muy importantes pienso en el lema no son 30 pesos no son 30 años son 500 años y por otro lado bueno lo que decía recién también Javiera Ana y Gabriela respecto de del aporte que yo creo y del rol que cada una y cada una de nosotros tiene para cumplir porque creo que hay un deber también ético de efectivamente el poder mantener estas memorias de esta historia indagar como dice Javiera recién sus memorias complejas no podemos generar esencialismos tampoco para investigar la resistencia porque las personas también estamos llenas de contradicciones zonas que son confusas grises pero hay que dar cuenta a la vez que efectivamente nos paramos para combatir los discursos negacionistas y de odio que están como bien crecientes pero también pienso en una actividad que participé ayer en una universidad habían unas invitadas invitados hablábamos del rol de los profesionales en derechos humanos en dictadura y una mujer que ya está jubilada trabajadora social estuvo en la vicaría estuvo en todas las organizaciones comité propaz vicaría informe informe con una tremenda historia de lucha que comenzó apenas salía de la universidad enfrentándose a esto y hablaba el trabajar desde la creatividad el compromiso desde las ganas desde la ética pero también apelaba porque un estudiante le preguntaba cómo hacemos hoy para combatir el negacionismo cómo hacemos hoy para defender los derechos humanos y yo también le hablaba de la importancia de la organización de la importancia de mantenernos ahí organizadas activas porque los escenarios son difíciles pero creo que también cada uno y cada uno de nosotros tiene un rol importante para hacer ahí pienso en el trabajo que con mucha dificultad hacemos en la red historiadora porque nos cuesta porque no tenemos fondos pero el poder contribuir con estas investigaciones visibilizarnos en nuestras clases como docentes como investigadoras como activistas también el poder ser parte de esto de la formación de la articulación de espacios creo que también hay un elemento ahí que es súper relevante solo quería complementar eso a los daitos gracias Ana bueno entonces me parece que con un tiempo récord a 30 segundos estamos cerrando esta mesa bueno agradecerles por supuesto a nuestras expositoras nada lo interesante y lo importante de poner estos temas como ustedes lo han dicho seguir digamos como esto continúa así es que bueno muchas gracias a la Universidad Abierta Recoleta también así es que nada nos estamos viendo gracias a todas a todos los que estuvieron presentes escuchándonos online con las dificultades y los cambios a propósito del tiempo pero nada ahí está el deseo y el compromiso de todas así es que muchas gracias y nada nos vemos nos vemos